Saludos a todos, especialmente a los buscadores. En este segundo vídeo continuamos con el tema de viajes en el tiempo, discernimiento. En el vídeo anterior hablamos de que pensábamos que existe una ofuscación u ofuscamiento general de la humanidad en este tema, en concreto en la posibilidad de los viajes en el tiempo. Hoy vamos, ahora vamos, a precisar un poco más los términos. El término ofuscación u ofuscamiento viene del latín que significa ofuscare, ofuscare significa oscurecer u oscurecimiento. Entonces viene a significar que mentalmente se le produce una falta de capacidad mental. Ahora bien, este término de este oscurecimiento pues se puede producir por exceso de luz y por defecto de luz. De las dos maneras se te puede producir. Entonces pensamos que en la mayoría de la humanidad este ofuscamiento se produce por defecto, es decir, por un debilitamiento general de la humanidad. Estamos debilitados, estamos debilitados en todos los términos. En la alimentación nos debilitan, en la medicina nos debilitan, con el estrés nos debilitan, con el estado de supervivencia en el que estamos, estamos debilitados. Después, los medios de comunicación, nada más que llegamos el poco tiempo que tenemos para descansar, pues, esto que estamos haciendo ahora mismo, que es emplear, hacer un pequeño esfuerzo para alcanzar discernimiento, pues no queremos hacerlo, que preferimos ver un partido de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería el ofuscamiento por general a la humanidad por defecto, pero por exceso. Hay una serie, un grupo, grupos de personas, yo me considero uno de ellos, en que estamos buscando precisamente la verdad. Entonces estamos descubriendo muchas cosas, pero entonces en esto se nos produce, se nos produce satánicamente, pues, el ofuscamiento por exceso, un exceso de luz también te ciega. Y eso es ni más ni menos que toda la información que estamos recibiendo en campos en otro periodo inexistentes. Así, por ejemplo, nos vienen campos de, por ejemplo, dimensiones, portales dimensionales, teletransportación. Nos enteramos también y comprobamos que existen en este campo, agencias militares secretas que están investigando en el tiempo, simultáneamente con la teletransportación. También se nos da información y ya poseemos de que incluso científicos del Vaticano, pues, también investigan en lo que se denomina el cronavisor, que te permite, te permiten, por lo menos, eso es lo que te especifican, te permiten ver el pasado, incluso a lo mejor fotografiarlo y ver también el futuro. Entonces, todo eso junto con este aspecto que estamos nosotros tratando, engañoso, que es la interacción en nuestro propio pasado y entonces su influencia en el presente y en el futuro. Utilizando para alcanzar este discernimiento lo que en el vídeo anterior denominamos pensamiento simple pero profundo, que es ni más ni menos que el pensamiento que utilizaba Sócrates. Sócrates, pues, iba con las personas normales, ni científicos, ni personas expertas, y simplemente con una serie de preguntas, pues, sacaba la verdad, porque consideraba que todos la tenemos, la verdad, porque la verdad es simple, pues, a esa es la que también nos quieren con estos medios y con todo este oscurecimiento nos quieren quitar, dijéramos estas entidades. Entonces, en este pensamiento simple y profundo, también es el pensamiento, por ejemplo, de un Jesús de Nazaret, el daba parábolas, no se falta gran ser un gran investigador científico, parábolas sencillas para decir la verdad. Bien, pues, con este pensamiento nosotros vamos a marcar unas tres ideas, ahora mismo en este vídeo vamos a tratar solamente una, la primera, que pueden ser ideas guías, que nos dan pistas para alcanzar discernimiento, para contribuir al discernimiento. A nosotros nos sirven, a nosotros nos sirven y por eso las compartimos y queremos compartirlas. Una pista es que este pensamiento, pues, simplemente puede formar una idea guía o un axioma que lo podemos enumerar de la siguiente manera, simple, sencilla, conocemos la mayoría, el universo es uno y diverso. Repito, el universo es uno y diverso. Con esa idea, meditándola, profundizándola, nos llegamos a la conclusión de que es una falacia lo que se nos propone con la interacción de nosotros en nuestro pasado para alterar el presente y el futuro. Yo voy a dar simplemente, aunque cada persona puede, meditando en esa, pero meditando no solamente con la parte lógica, porque la parte lógica solamente va a lo físico, a lo exterior, sino también, que también le han llamado el cerebro izquierdo, sino también con la parte del cerebro derecho o con la intuición, porque la intuición te va rellenando huecos que escapan a lo perceptible. Entonces, meditando en ese pensamiento yo le voy a dar una idea, como puede servir, cualquier persona puede enfocarlo de otra manera, pero podrá llegar, pienso yo, a esa misma conclusión de la falacia que nos proponen últimamente, constantemente, en series de todo tipo, de televisión, de cine. Entonces, si meditas en el que el pensamiento es uno y diverso, precisamente esto es distinto a sustituirlo por un multiverso, como la nueva era está proponiendo constantemente el multiverso. Ya no solamente te dicen de un multiverso, te dicen en plural, te dicen los multiversos, o sea, una redundancia, si es multiverso, pues eso implica los multiversos. Pero, ¿qué pasa? Que entonces esto es muy superficial, te mueve solamente en lo exterior, en lo externo. En cambio, si tú usas el término anterior, uno y diverso, ya ahí te está dando una combinación para tú interpretar tu realidad, nuestra realidad. Entonces, si vamos aplicándolo, yo voy a dar mi manera de aplicarlo, cualquier persona puede aplicarlo de otra manera. Si todo lo manifestado tiene un único origen, imaginemos una nube, una nebulosa, entonces, de esa nebulosa, que es una, pues va formando diferenciaciones, vamos a yo tomarlo así. Entonces, esas diferenciaciones, pues crearían, por ejemplo, distintas densidades, de tal manera que algunas ya no serían perceptibles, pero estarían. Otras, pues estarían externamente, parecería aparentemente que están desconectadas unas de otras, pero en realidad, como tienen un origen único, pues estarían todas conectadas. De qué manera, de la manera siguiente, estarían interdependientes. Cualquiera de estas partes, cualquier alteración de ellas, está hecha, y la existencia propia de cada una de ellas está hecha, vamos a decirlo así, a costa de otra. Es como si de una parte, tú sacas otra, y así constantemente, de tal manera también, que si tú afectas una, pues afectas a todas de alguna manera, aunque no se perciba, incluso a las que sean más invisibles, también las alteras. ¿Esto dónde nos lleva? Esto nos lleva a la conclusión de que es imposible que en un universo, uno, existan dos partes que sean totalmente idénticas. Por su propia, por su propia formación, vamos a decirlo así. Entonces, simplemente esto consiste, no solamente en ahora mismo escucharlo, sino en meditarlo. Es verdad, todas, cada parte, cada parte se forma un poco a expensar de otras. Entonces, lo que yo tengo, porque en cierto modo, vamos a decir, lo ha cogido otra parte, otra parte ha cogido parte mía, todas tienen un punto de conexión. Entonces, esto aquí nos lleva de un modo claro, claro cuando uno medita y lo ve y lo profundiza. Esto no sería una meditación así, a decir, del espíritu te habla. Esto sería una meditación dirigida por ti, totalmente consciente, tienes que ser muy consciente. Entonces, llegas a lo mejor a un esclarecimiento, yo por ejemplo llego, de que no es imposible que existan dos partes iguales. Por su propia naturaleza, es imposible. Luego, si no existen dos partes iguales, y además lo comprobamos en toda la naturaleza, existen muchísimos bosques de pinos, no hay dos bosques iguales. En un mismo bosque de pinos, no hay dos árboles iguales. En todas las semillas del pino, no existen dos semillas iguales. En todos los seres humanos, no existen dos huellas dactilares iguales. Luego, esto, llevándolo a la película, rápidamente, ya habrá más videos posteriores, pues llevándolo a la película, si en vez del protagonista de haber descendido 30 años, hubiera descendido, por ejemplo, una hora, se habría encontrado con él mismo, una hora antes. Y entonces habría tenido este enfrentamiento de él mismo con su realidad. Y entonces, ¿qué diríamos? ¿Que existen simultáneamente dos realidades concretas existiendo simultáneamente? No, imposible, no existe, ni existirá. Existiría una, pero ¿qué pasaría a lo mejor? Que eso también es por donde nos engaña el Satán. Que esta vería una parte suya, aparentemente a lo mejor la vería y diría, oye, pues parece que soy yo, pero se trataría evidentemente de un holograma, un holograma de memoria, vamos a decirlo así, o de huella, de huella en la luz del espacio-tiempo. Pero no sería el auténtico. El auténtico es uno. 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 Uno, precisamente la autenticidad se le da la conexión con esa fuente que hemos dicho nosotros originalmente, de este universo creado, que unas partes permanecerán invisibles, pero a lo mejor son las que son más activas. Esta es la auténtica fuente. Entonces, en la película, astutamente, pues lo plantean que él interactúa con sus padres, pero no lo ponen que interactúe consigo mismo. Si ustedes vuelven a ver la película, verán que al final de la película hay una posibilidad de que él se encuentre consigo mismo antes de la partida, antes de la partida de viajar en el tiempo. Y entonces va corriendo tal, pero astutamente, el director, son muy astutos, pues no nos hace que interactúe con él mismo, sino lo pone, pone un impedimento, una valla, que no, que él se vea a sí mismo, se vea a sí mismo allí en la lejanía, pero no puede interactuar. Claro, si hubiera producido esa interacción consigo mismo, ya utilizando el más elemental sentido común, pues entonces empezaría a cuestionar, bueno, esto cómo puede ser, dónde está la realidad. Y muchos dirían, la desecharían. Entonces, astutamente, si ven esa película, y ven el final, ven que él se ve a sí mismo, pero no puede actuar, no puede interactuar con él. Y si tú no puedes interactuar contigo una hora antes, ¿cómo vas a interactuar con 30 años en tus padres? Y esa interacción con ellos te va a modificar el presente. Esto que estoy diciendo con precipitación, simplemente es reposar, reposadamente, meditarlo, un poco, la frase, simplemente, esta frase va a ser una de las frases guía de toda esta serie, que es, el universo es uno y diverso, y entonces nos aportará mucho discernimiento, según mi opinión y según mi experiencia, en desechar lo que nos meten con unas muchas verdades que son auténticas, el cronovisor auténtico, puede ser auténtico, los viajes entre dimensiones pueden ser auténticas, la permanencia en estado letárgico en un determinado punto, puede ser auténtico, la alteración del tiempo, si uno toma un vehículo o un elemento vibratorio mayor, de tal manera que pase más el tiempo por los que están fuera de él, también puede ser auténtico, pero desde ahí no puede saltar, no puede saltar a donde quieren que saltemos para que nos ofusquemos, desde ahí no puede saltar a que tú puedes ir a tu pasado o al pasado de la humanidad, y intervenir y modificar tu presente y tu futuro, y eso es lo que nos están gota a gota adoctrinándonos. Bien, aquí termino este vídeo, mis mejores deseos para mí, de discernimiento, sobre todo para mí y para todos.